En este vídeo vamos a explicar cómo calcular la cantidad de revoque, pintura y estuco para una vivienda y cuánto cuesta cada actividad. Como ejemplo tomaremos una vivienda de 75.6 metros cuadrados con una altura de 2.5 metros. Creamos una tabla para el cálculo, en esta vamos a tener la ubicación, longitud, altura, número de lados, el descuento que incluye el nombre del elemento, el ancho, la altura y la cantidad. Por último, se deja una columna para el subtotal en metros cuadrados. Ingresamos los datos por eje. Iniciamos con el eje 1, este corresponde al eje de la fachada de la vivienda. Los muros que van pintados en este eje tienen una longitud de 7.53 metros, incluimos la altura y en el número de lados colocamos uno porque solo va pintado por la cara interna. En el descuento incluimos las medidas de las dos ventanas, como son iguales en la cantidad se incluyen dos y la de la puerta principal. Ingresamos los datos del eje 2. En el eje 3 tenemos un muro que divide la alcoba principal y el patio. Este muro tiene una longitud de 1.25 metros. En descuento incluimos las medidas de la ventana que se encuentra en este muro. Colocamos los datos del eje 3 más punto 61 metro, de este muro incluimos los dos lados. En el eje 4 tenemos una longitud de 4.88 metros, ingresamos la altura y en el número de lados solo incluimos uno porque el baño va enchapado por la cara interna. Restamos las medidas de la puerta del baño. Ingresamos los datos del eje 5. Empezamos a ingresar en orden los datos de los ejes verticales revisando que no quede ningún muro sin incluir. Ingresamos los datos del eje A. Colocamos los datos del eje A más 1.85 metros. Para el eje B ingresamos la longitud total multiplicamos por dos lados, restamos las dos puertas por dos lados, la entrada del patio por dos lados, el muro del baño solo por un lado porque el interno va enchapado y por último descontamos la ventana del baño que va a dar al patio. Ingresamos los datos del eje C. Tenemos en cuenta el número de lados de los elementos que se van a descontar. En subtotal utilizamos la siguiente ecuación. Longitud por altura por número de lados menos el ancho por la altura por la cantidad y por el número de lados de los elementos que se van a descontar. Arrastramos la ecuación a las demás casillas. Ingresamos una fila para el total y sumamos los resultados. Creamos una tabla para hallar el presupuesto de cada actividad. Ingresamos el valor unitario correspondiente y multiplicamos por el total en metros cuadrados. Y así obtenemos el presupuesto para el revoque, la pintura y el estuco de una vivienda. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.